Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exige nunca nada Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas Él te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Un amor que ríe cuando ríes Un amor que sufre cuando sufres Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas Él te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres y hasta cuándo Sin importar quién eres y hasta cuándo Seguimos en casa de oración Virgen María de Jerusalén A los pies del Señor Porque sabemos que Él está realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Que está escuchando nuestras oraciones Nuestras súplicas, nuestras necesidades Que en estos momentos Le vamos a alabar, a adorar, a bendecir Con esta oración del Rosario de Liberación Señor, queremos colocarte a todos los enfermos Señor, de tantas enfermedades terminales Del COVID Señor, a todos ellos queremos colocártelos en estos momentos A todos los sacerdotes que se encuentran enfermos Especialmente queremos colocarte al Padre Joel Javier Escalante Ese es Señor, tu eterno sacerdote Para él Señor Queremos que en estos momentos Tú actúes en Él y en todos los enfermos Que pases por cada uno de ellos Señor Sanando, liberando, salvando Y si tú quieres y puedes Señor Sánalos, libéralos Señor De toda esta enfermedad De esta pandemia Y libéranos a todos nosotros Señor De nuestras enfermedades Señor Espirituales y corporales Te alabamos y te bendecimos Señor Aquí junto a Mamita María Decimos entonces Señor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Te pedimos perdón por todos nuestros pecados Pedimos además en tu nombre A Dios Padre Que Él envíe el Espíritu Santo Derramando en nuestro corazón El don de proclamar tu palabra Con mucha fe y confianza A través del Rosario de la Liberación Te pedimos Jesús Que tu poder se manifieste en nuestra vida Y en la vida del Padre Joel Javier Escalante Que tu realices milagros y prodigios A través de esta poderosísima oración De fe Que no es otra cosa Sino proclamación de tu palabra Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección En la resurrección De la carne A través de esta oración Y a través de repetir Tu santo nombre Vayas liberándolo Y sanándolo Señor Dios de Israel De toda enfermedad Y de todo este virus Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla En el cielo En la tierra Y en los infiernos Y toda lengua confiesa Que Cristo Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Y cosa mala Nunca llegue a él Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Y cosa mala Nunca llegue a él Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Y cosa mala Nunca llegue a él Amén Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús Ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Tócalo, Señor, sánalo, Señor Ajoel Javier Con tu amor inmenso Tócalo, Señor, sánalo, Señor Ajoel Javier Con tu amor inmenso Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús, ten piedad del Padre Jesús, sana al Padre Jesús, salva al Padre Jesús, libera al Padre Jesús, ten piedad del Padre Jesús, sana al Padre Jesús, salva al Padre Jesús, libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Tócalo Señor Sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor Sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor Sánalo Señor a Joel Javier con tu amor inmenso si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo Inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo Inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Jesús, Santo Inmortal, Jesús, Jesucristo, 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 Jesuc ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo e Inmortal Libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo e Inmortal Libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo e Inmortal Libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Tócalo Señor, sánalo Señor, a Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor, a Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor, a Joel Javier Con tu amor inmenso Si Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier con tu amor inmenso Encomendamos esta salve a la Santísima Virgen Para que sea ella, esa madre amorosa, bondadosa Esa señora de la salud de los enfermos Para que los sane a todos Especialmente la salud espiritual y corporal Del Padre Joel Javier Escalante Mamita María, lleva nuestras súplicas Nuestras necesidades Y esta gran petición al Padre Celestial Para que Él obre, siga obrando Y logre y le dé, si Él quiere La recuperación, la pronta recuperación Al Padre Joel Javier Escalante Y te decimos Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las gracias y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias Señor Gracias Señor Jesús Por las bendiciones que estás derramando Sobre todos los enfermos en este momento Y en especial Sobre el Padre Joel Javier Escalante Por fe sabemos Que escuchas nuestras oraciones y súplicas Y le estás dando en este momento Al Padre Joel Javier Escalante Paz espiritual y mental Así como también la cura La sanación La liberación de todo virus De toda enfermedad Conocida o desconocida Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tócalo Señor Sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor Sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor Sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Toca su boca Y su garganta Sana sus manos Y sus pies Toca sus pechos Y sus pulmones Toca su fuerza al corazón Tócalo Señor, sánalo Señor Toca con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad Y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Oh glorioso príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María, esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros